Hola, hola, hola. Sean todos bienvenidos a este quinto episodio de la segunda temporada de Apaga y Vuelve a Encender, tu espacio humano en la tecnología. Les recuerdo que esta temporada estamos hablando, o es con ocasión, a la seguridad digital porque en el mes de octubre se celebra el mes de cifrado en Latinoamérica y nuestros patrocinantes del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet son miembros de la coalición por el cifrado en Latinoamérica y por eso han querido hacer esta temporada, esta segunda temporada de Apaga y Vuelve a Encender, tu podcast con el espacio humano en la tecnología para poder conversar de alguna manera con distintas personas cotidianas de cómo ven la seguridad digital en su día a día dentro de Venezuela. No es como estamos acostumbrados en Apaga y Vuelve a Encender, no es un espacio técnico, no estamos hablando de un manual de paso a paso, aunque seguramente se van a llevar algunos tips, algunos trucos para poder aplicar en su día a día, pero es más bien un espacio para conversar con muchas personas de esas que sabemos que todos los días están dando cada una desde su tarima, desde su espacio, aportando para un mejor país, para una mejor sociedad, para una Venezuela. El día de hoy nos acompaña el proyecto Wiki Smart Project. Ellos son una comunidad de voluntariado y nos acompañan su coordinador general y su segundo Armando, su secretario, Carlos Mora y Richard Varela. Creo que ambos están en Mérida. Bienvenidos muchachos, gracias por el espacio, gracias por acompañarnos y bueno, conversar un poco como ustedes dentro de esta comunidad de voluntarios, que a veces el tema del voluntario tiene sus bemoles, es difícil también porque tenemos gente de distintas configuraciones, digamos, personales y no todos quizás tengan el mismo nivel técnico o no todos tengan el mismo nivel de equipos o de conexión. Entonces, quisiéramos saber cómo se gestiona eso dentro de una comunidad de voluntarios, sobre todo dirigidos, especialmente a cómo veníamos conversando con el tema digital. Bienvenido, Carlos, bienvenido, Richard. Gracias, José Luis, por la invitación. Y nada, pues, y la segunda oportunidad de estar en este podcast, de verdad, bastante agradecido. Richard, bienvenido. Ustedes están en Mérida, ¿verdad? Sí, no estamos ubicados en Mérida. Les comentaba en la intro que ustedes manejan o gestionan una comunidad de voluntarios dentro de Wikismore Project y que manejar o gestionar una comunidad de voluntarios no siempre es fácil, porque claro, tenemos personas de distintos índoles, de distintos niveles técnicos, o de conocimiento, con distintos equipos, cada equipo con su configuración, me refiero al equipo desde donde se conectan. Y adicional, el trabajo dentro de Wikismore Project, me imagino que es totalmente digital. Entonces, se ve afectado por las conexiones que tengan cada quien, ¿no? Sí, de manera general, el trabajo es digital, ya que, bueno, Wikipedia, Wikimedia, nosotros, de manera general, es todo a través de la red, pero también tenemos mucho trabajo presencial, muchas reuniones con gente que tú le ves la cara, pero de manera general, sí tenemos voluntarios a partir de, o sea, de todo el mundo, pues. Y dentro de este trabajo digital, ¿cuáles son, si han tenido alguna incidencia de seguridad, algún WhatsApp hackeado, alguna llamada pidiendo tus claves, porque si no te cortó la línea Movistar? Mira, este, a partir de ahí, bueno, como tal, Wikimedia no ha tenido, no ha tenido así un problema real de seguridad, o sea, nunca ha tenido. Esto principalmente porque, como somos un afiliado relativamente nuevo, no ha tenido así, y ha tenido la buena fortuna de que no hemos tenido ese tipo de detalles, ¿no? Y siempre, y siempre mantenemos el hecho de que, de decir o de alertar que mantenga siempre su privacidad y no ofrezca la información más allá de la necesaria, ¿no? Porque, como se dice, pues la información es poder, ¿no, José Luis? Entre mayor información tu gente te ofrezca, este, mayor, mayor puede ser el riesgo para ti y para tus allegados, ¿no? Pero hasta, hasta ahora, pues hasta ahora Wikimedia no ha tenido ningún problema de seguridad digital, ¿no? Este, ya por otro lado, pues me imagino que también quisieras preguntar tú, este, este, más allá, pues el movimiento Wikimedia, los proyectos Wikimedia, ¿no es así? Claro, por supuesto, pero antes de llegar allí, que lo vamos a conversar, quiero atajar dos cositas de las que comentaste. Primero, ¿ustedes dentro del tema del voluntariado y de la labor que vienen realizando, que ya vamos a conversar cuál es la labor, ¿tienen servidores, tienen algún tipo de estructura a la cual tengan que proteger? Este, como todo, como toda comunidad digital siempre, siempre la misma comunidad necesita sus propios espacios y esta no es la excepción, ¿no? Wikimedia Smart Projects, por supuesto, tiene sus recursos, ¿verdad? Y como todo recurso, pues sí se tiene que proteger, tiene sus principios de seguridad básica, este, frente al mismo, frente al mundo, ¿no? Eh, tiene su, este, tratamos de que, de que sea, de que todo este, o sea, todo sea seguro de que no haya ningún tipo de perdida y, por supuesto, que tenga el, el, el mínimo uso de, de información personal, de que no, de que no, de que tratemos de no tener tanta información personal de la persona que, que es parte de la comunidad, ¿no? Este, esto, 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 esto nos permite, pues, en caso de que, de que exista algún fallo, eh, podamos, pues, resolverlo, ¿no? Por darte un ejemplo, es en el caso, en un, en un caso hipotético de que llegarán a vulnerar las seguridades de nuestra wiki, o sea, de nuestro centro de, de, de coordinación de actividades, ¿no? Eh, la información que eso obtendría sería el mínimo, o sea, máximo un, un usuario, ¿por qué? Porque nosotros, nosotros compartimos, de alguna manera, la base de datos de, 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 de la, de la, de la fundación Wikimedia, y lo único que accedemos es como que simplemente, eh, tú das en, 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 en iniciar sesión y simplemente te, eh, nos ofrece a nosotros tu nombre de usuario que es público en cualquier lado. Y así, de esa forma, entonces, no necesitamos, en caso de que, de que haya algún detalle adicional, no nos vemos perjudicados a futuro. Pero, fíjate algo, tú vienes comentando que la información es poder, lo cual estamos totalmente de acuerdo, pero, eh, más allá del peligro, que me gusta lo, lo que planteaste ahorita, como la protección que intentan darle a cada uno de los voluntarios, mi, mi, mi pregunta era un poco más tendiente, sin llegar a lo técnico, ¿cómo haces para poder otorgar, o ustedes como comunidad, Richard, Carlos, y el resto de, de la directiva, eh, niveles de acceso? Porque yo me imagino que no es el mismo acceso que puede tener José Mendoza, voluntario, día uno, al que tiene Carlos Mora. No sé, me imagino. Ah, por supuesto, este, por lo menos, si tenemos una, 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 una identificación básica, o sea, cualquier tipo de usuario, vamos a ponerlo desde un ejemplo, digamos, eh, te usaré de ejemplo, perdona, eh, por lo menos José Luis, José Luis ahorita tiene el mismo nivel de acceso que cualquier tipo de voluntario, ¿verdad? Bueno, este, si José Luis quisiera, por lo menos, eh, acceder a la, a comunicaciones, este, por lo menos conversaciones del, del comité ejecutivo, que es donde yo estoy, este, ya para ello, tú como tal, necesitarías, pues, demostrar que eres mayor de edad mínimo, y ya a partir de ahí, pues, ofrecer un, un documento de identidad que nos permita confirmar que eso es cierto. Ya a partir de ahí, este, bueno, eh, confirmar esto, y por supuesto, un acuerdo de confidencialidad que, que nos, que nos permita a nosotros decir, mira, este, José Luis es mayor de edad, es responsable legalmente, y además, este, no podrá comentar nada de lo que, de, 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 de lo que se hable, mientras está, mientras es parte del, del, del comité ejecutivo, por darte un ejemplo. Esos son los dos únicos detalles en, en temas potencialmente sensibles. ¿A qué me refiero yo con potencialmente sensibles? Cuando tienes que acceder a los servidores, que en el caso del equipo técnico, cuando tienes que hablar de temas potencialmente sensibles, este, en el caso del, del comité ejecutivo, y temas así, pero de resto, más allá de ahí, no es necesario, pues, dar, de, este, mayor, mayor detalle, mayor información. Fíjate que, por ejemplo, para ponerte un ejemplo, a ver si, si estamos en la misma página, en Crisis, Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, nosotros diferenciamos, o nivelamos, o, 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 tenemos como, digamos, jerarquías, creo que la palabra correcta, para los voluntarios. Voluntario es cualquier persona desde el día uno, ¿ok? Me interesa lo que ustedes están haciendo, me interesa el tema, quiero ayudar, quiero aportar, o incluso, bueno, es lógico también, me quiero ver beneficiado, quiero saber nuevas actividades, quiero que me inviten, buenísimo. Tenemos ese grupo allí, de voluntarios, que tienen los accesos, digamos, mínimos. Para tú pasar al siguiente nivel, que nosotros llamamos miembros, son miembros del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet, tienes que haber colaborado activamente en al menos dos actividades. O sea, ya sería para la tercera actividad que tú realmente puedes alcanzar ese nivel de miembro. Esto porque, de alguna forma, demuestras, con esas dos actividades, como el compromiso. O sea, no estoy aquí de paso, no estoy aquí... Y, bueno, obviamente, nos permite a nosotros saber también y crearnos un perfil de esa persona. Entonces, entiendo que tú me dices que ya tienes como tres requisitos básicos. Con mayor de edad, o sea, demostrar que yo soy yo, y el tema de confidencialidad. ¿Hay algún otro requisito, tiempo, una votación, eventualmente? O ya después que yo paso esos tres primeros requisitos, todo el mundo es igual. Mira, ya cuando tú eres parte de Wikimedia en el proyecto, o sea, inmediatamente, porque nosotros nos estamos centrados más que todo en la fuerza voluntaria del movimiento Wikimedia. ¿A qué me refiero con eso? Que entre tú tengas ediciones y contribuciones al movimiento Wikimedia, ya de por si eres inmediatamente parte o miembro de Wikimedia Smart Project. Si no llegaras a tener, por lo menos, el requisito básico para ser miembro de Wikimedia Smart Project, o miembro de la asamblea de Wikimedia Smart Project, son 300 ediciones y seis meses de antigüedad en el movimiento Wikimedia. Si no lo tienes, eres simplemente observador que, como tú mencionaste en su momento, pues te permite estar enterado de todo lo que acontece en Wikimedia Smart Project, pero sin el preciado, quizá, derecho, como diría, un famoso personaje de Juego de Tronos, más precioso, derecho de ejercer el voto, ¿no? A partir de ahí, una vez que tienes las 300 ediciones y los seis meses de antigüedad, si quieres, o sea, no es obligatorio, pasas a categoría de miembro. Que eso, pues, te añade como la parte de ejercer tu derecho a voto. Entonces, este, cuando tú eres, ya a partir de ahí, esas dos categorías son como que igualitarias en siempre tu sentido. O sea, si tienes ediciones, chévere, pasas a miembro. Y si no eres observador, este, en alguna de las dos, o sea, si por lo menos tú, José Luis, quieres ser parte de la toma de decisiones administrativas, ¿verdad? Entonces, dependiendo, este, por lo menos para el consejo, para el consejo de administración, que es como que el cuerpo administrativo, ¿no? Eh, tú por lo menos necesitarías, además de ser mayor de edad y de firmar el acuerdo de confidencialidad, también pasar por la votación y tener mínimo seis meses en Wikimedia Smart Projects, para poder ejercer este tipo de... Que ya sería un mínimo de un año, ¿no? Porque seis meses para entrar y seis meses para ser candidato. O sea, estaríamos hablando de un año. ¿Así? Exactamente, o sea, tú, tú necesitas como que seis meses en el movimiento Wikimedia que tú digas, mira, yo sé de verdad que estoy, que, 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 eh, cómo funciona Wikimedia Smart Projects y quiero unirme al movimiento, este, perdón, este, yo conozco cómo es el movimiento Wikimedia, porque estuve, estuve durante seis meses como que viendo qué era, y por, y como lo conozco, sé que verdaderamente quiero unirme a Wikimedia Smart Projects. Porque creo que lo importante es conocer, conocer el entorno, a luego lanzarme y decir, mira, me quiero, me quiero lanzar a estas aguas y decir, voy a partir. Y ya a partir de ahí, pues decir, ajá, este, porque eso se obtiene en cualquier momento. O sea, tú por lo menos ahorita, eh, tú por lo menos ahorita, José Lee, este, tienes ya, eh, digamos, diez años en el movimiento Wikimedia, pero porque esto se cuenta a partir de tu cuenta global. Entonces, pero no, no tienes, este, no tienes el tiempo en Wikimedia Smart Projects. Entonces, ya a partir de ahí, eso es como, como decir, mira, durante seis meses ya conozco, este, el grupo, sé cómo, sé cómo se opera y quiero lanzarme a, 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 a enfrentar esta toma de decisiones. Ahora, Carlos ha mencionado dos cosas que seguramente quienes nos están escuchando se estarán preguntando y quiero aprovechar para que Richard nos comente un poco. Richard, ¿cómo es eso de 300 ediciones? Yo entrando día uno, nunca he hecho una. ¿Cómo hago para hacer 300 ediciones? ¿Y qué significa el movimiento Wikimedia? O sea, ¿qué hace el movimiento Wikimedia? ¿Es solamente la página Wikimedia que todos conocemos o hay otras cosas detrás porque dicen movimiento? Entonces, estas dos cositas para la gente que quizás no lo sabe, me gustaría que Richard lo explicara. Bueno, José, el movimiento Wikimedia abarca todo lo que es el conocimiento libre, lo que es de código abierto. O sea, Wikimedia, cuando tú mencionas Wikimedia, la gente tiende a relacionarlo con Wikipedia porque es lo que en su momento era lo que, el único, el único proyecto que estaba y fue lo que, es lo que tiene más tiempo y lo que más se enfatizó. Pero el movimiento Wikimedia va más allá de la enciclopedia. Por lo menos nosotros como Smart Project nos enfocamos en los proyectos pequeños que son los que tienen menos visualización. Que está Wikiviajes, que es una guía de viajes libres. Está Wikisource, que son libros, textos que los puedes conseguir ahí a nivel académico. Está Wikipode, que son citas de personajes célebres, históricos. En Wikinews, que son las noticias relevantes. Y todo lleva al mismo protocolo de verificación. O sea, al igual, antes la gente no solía como que confiar en la información que veía en Wikipedia porque si bien uno de los fundamentos de Wikipedia es que todo el mundo puede editar, que eso se extrapola a todos los proyectos, en todos los proyectos cualquiera puede editar. No es solamente editar, sino que toda la información lleva a su verificación. Incluso tú ahorita te puedes meter y editas y el artículo no te va a cargar de una vez. Todo lleva a su proceso de verificación de que la información que hay se cargue sea real. Ahora la parte de las ediciones es muy sencilla. O sea, tú con solamente cargar una foto a Commons, que es otro de los proyectos, ya obtienes una edición. O sea, tú día a día, si quieres subirlo a Commons, le tomas foto camino al trabajo, de una avenida nueva, de una pared que pintaron, tú la cargas a Commons y todo eso se va contando como una edición. Entonces, cuando tú ves, las ediciones realmente son contribuciones que tú haces a la plataforma. Y estas contribuciones... Perdón que te interrumpa, Richard. ¿Estas contribuciones pueden ser literalmente así? ¿Una foto de la pared cuando yo iba a mi trabajo? ¿Así, literal? Sí, de repente tú viste que están pintando un mural en una pared vía tu trabajo y te gustó el mural. Escultura, eso es cultura. Tú le tomas la foto, la subes a Commons, contribuyes con Commons y eso ya te cuenta como una edición. Tú sabes que yo he podido ver que una barrera para algunas personas cuando empiezan en el movimiento Wikimedia pues específicamente ya hablando de la encicloperia es que cuando van a crear su primer artículo, digamos, corríganme si lo estoy diciendo mal, siempre encuentran que este, porque lo primero que se te ocurre quizás siempre ya está ocupado, ya está hecho, alguien ya lo elaboró. Y de repente el que consiguen por allá que no estaba hecho, que consiguieron, que buscaron en su cabeza un escritor por allá muy pequeño, qué sé yo, de repente no tiene el carácter y esta palabra es grave para mí, enciclopédico. ¿Por qué digo que es grave? Porque es como una sentencia que cae encima de la gente de que eso que tú crees que es importante no es importante. Entonces borra esa contribución. ¿Cómo crees tú que esto funciona hoy por hoy? Y corríganme si estoy equivocado. Sí, lo que pasa es que, como te explico, no solamente es Wikipedia, o sea, hay muchas maneras de hacer esa contribución, de crear ese contenido que tú quieres crear, pero siempre los usuarios nuevos tienen ese inconveniente, por eso nosotros recomendamos de manera general hacer ediciones menores, porque todo tiene que ser verificado. Por lo menos tú conociste a un escritor que es bueno, pero no es reconocido y si no tienes las referencias suficientes para que se pueda validar la información, no te la van a cargar, te la eliminan. Entonces, eso es una manera de seguridad que usa la fundación en cualquiera de sus proyectos para que la información sea genuina y precisamente seguir conservando la reputación que ha costado ganar de que la información que se consigue es real, pues no es falsa. Incluso todos los proyectos tienen sus bibliotecarios, no me acuerdo bien, Carlos, ahorita me corrija si estoy usando mal la palabra, pero son personas que se encargan de verificar la información, de por lo menos si tú subiste, creaste un artículo, no contribuiste. Ahí un ejemplo, viene Carlos y verifica que lo que tú hayas creado sea correcto. Si de repente Carlos vio algo que está en duda, Carlos, o se puede poner en contacto contigo o simplemente lo borra, o sea, lo marca para revisión o simplemente lo borra. Ya eso está en el criterio de cada persona. Pero eso es porque Carlos tiene jerarquía, ¿no? O sea, lo que él nos comentaba, un año, no sé qué, todo eso. Claro, para llegar al nivel también ese es su proceso, no es que tú entraste hoy y dijiste, bueno, yo quiero ser un revisor. No, todo tiene su proceso porque precisamente se cuida la información que se sube a la plataforma. A diferencia de Commons, si tú quieres contribuir en Commons con tus imágenes, tú las subes y como dice el dicho, una imagen vale más que mi palabra. O sea, ahí no hay revisión, lo que tú subiste es, bueno. ¿Cuánto tiempo tienes en el movimiento desde Venezuela, Richard? Bueno, yo tengo realmente poco. Yo tengo alrededor de dos años, creo. Y... En estos dos años... ¿En estos dos años has sido testigo de estas llamadas guerras de ediciones que son como muy comunes en Venezuela? Bueno, nosotros en estos dos años hemos hecho bastantes editaciones, editatones, lo que se llama editatones, hemos hecho varios eventos y hasta el momento no he presenciado ninguna. He escuchado unas anteriores a que yo estuviese en el movimiento, pero no me ha tocado presenciar ninguna. En estas editaciones... Mucha suerte. ¿Cómo? Que decía que mucha suerte para Richard no estar presente en esas guerras campales. Carlos, me imagino que tú sí has estado presente, ¿nos puedes comentar un poco qué es una guerra de edición y todo lo que implica? Bueno, este... Yo no he estado presente así de haberme lanzado en una batalla de acampar en una guerra de edición, ¿no? Pero prácticamente una guerra de edición es cuando tú, por lo menos, por ejemplo, José Luis, digamos que... Y se espera en un futuro, ¿no? Digamos que se crea hipotéticamente el artículo de Eclisi. Entonces, digamos que en una de las referencias se dice a José Luis Mendoza le gusta la pizza con piña. Pero entonces José Luis sale y dice no, esto es falso, a mí no me gusta la pizza con piña, pero sí me gusta ¿qué te digo yo? El hígado del cebollado. Entonces, ahí comienza la guerra de ediciones porque entonces tú vas a colocar lo que tú pareces que es correcto mientras que yo lo voy a revertir. Y entonces en ese toma y dame, toma y dame, ahí es donde comienza la guerra de ediciones. para defender la integridad misma del artículo. Y eso inevitablemente pues llega con la protección de un bibliotecario o una sanción administrativa de parte de un bibliotecario. Por lo menos por lo general es una semiprotección del artículo o en caso más extremo pues el bloqueo del usuario en particular por una cantidad de tiempo. Afortunadamente a mí nunca me llegó a tocar estar en una batalla campal salvo con personas que cometen vandalismo que eso ya no es guerra de ediciones sino una reversión genuina y pero sí o sea es prácticamente una guerra de ediciones es un enfrentamiento entre la opinión de una y otra persona. Por lo general la otra persona es la que defiende la versión de Wikipedia y la versión actual o la versión errada como dirían en Wikipedia en inglés y la otra persona pues defiende lo que cree pero no tiene fundamento. ¿Y cómo se decide ahí? O sea ok me imagino lo que tú comentas hay una sanción que se yo te suspendo por un tiempo pero respecto al artículo en la wiki ¿cómo se decide cuál queda? ¿Queda la pizza con piña o queda el hígado encebollado o ninguna de las dos? Queda la versión que tenga la referencia si por lo menos hay una referencia que dice que al presidente de Clisi le gusta la pizza con piña esa es la que si hay una referencia relacionada al hígado encebollado también se queda ¿por qué? porque nos basamos en referencia ¿y si las dos tienen referencia? porque ojo a mí me gustan las dos me gusta la pizza con piña y me gustan el hígado con el primer mensaje acabas de hacer una batalla acampada con los italianos pero me gustan las aguayaras ¿qué hago? bueno ¿qué más se le puede hacer? pero sí creo que en el caso de Wikipedia que es por lo general donde siempre ha habido este tipo de guerrilla ediciones sí por lo general es la referencia si hay referencias que sustenten la veracidad de lo que se está hablando por lo menos esa es la versión que generalmente queda y por lo general esta versión siempre proviene del lado del voluntariado es el que conoce el movimiento en el caso de proyectos por ejemplo como Wikiviajes que no requiere referencia en este caso cambia la cosa si por lo menos ejemplo llegas a decir que qué sé yo Tucupita no existe pero entonces por lo menos en burla porque siempre tenemos esa burla de que Tucupita no existe entonces este un saludo a la gente de Tucupita que nos está escuchando perdón un saludo a la gente de Tucupita que nos está escuchando sí un saludo sí existe del Tamacuro existe este entonces por lo menos en el caso de Wikiviajes en el caso de Wikiviajes puede haber lo mismo digamos que una parte dice que del Tamacuro existe y en otra parte del Tamacuro no existe entonces ya a partir de aquí mientras que mínimo uno escribiendo del Tamacuro en Google dice que sí existe ya con eso ya con eso te da la verificación suficiente de que existe por lo menos en un artículo de Wikiviajes que Wikiviajes es una guía de bien ¿no? y así cambia cambia conforme el proyecto ¿no? o sea siempre cada proyecto tiene sus mayores criterios de verificación de seguridad ¿o no? ¿tienes algún recuerdo alguna anécdota de un vandalismo que te traiga la memoria que puedas contarnos y compartir que lo combatieron que lo evitaron pero que quizá por el mismo vandalismo era cómico ¿o te recuerda algo? bueno mira este creo que una vez este porque siempre siempre me mandan hermosos mensajes desde de los los queridos los queridos no contribuyentes para no decirles otra 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 palabra ¿no? este bueno en algunas de ellas este me han dicho pseudo bibliotecario este en otra de ellas pues han dicho cosas muy bonitas este spoiler no lo son y así pero yo creo que más que todo es porque yo pues en mis tiempos yo marcaba artículos o sea yo veía por lo menos artículos en esbozo y yo los marcaba borrados porque no los veía no los veía compartir y así iba y continuaba ¿no? este pero realmente yo no recuerdo mucho este muy muy bien este todo este algún caso realmente grave de vandalismo aunque si ha habido bastantes casos de personas que una vez que son bloqueadas en los proyectos Wikimedia por incumplimiento de todas las normativas se han o que se han puesto en una guerra absoluta en la cual crean títeres crean cosas para simplemente decir hey mamá mira vandalicé Wikipedia vandalicé los proyectos Wikimedia y haciendo gastar el tiempo y la y la cosa y el el tiempo de los de los voluntarios ¿no? por lo menos un ex voluntario ¿no? que cuando fue bloqueado uff creó 300 300 títeres para simplemente fastidiar en algún momento pues como que dijo mira quiero reinsertarme tal se reinsertó por un breve tiempo y ya después de ahí a partir de ahí este bueno por un breve periodo de dos años y ya a partir de ahí volvió a las a las andadas fue como que decir mira o sea eh es increíble de que de que tú quieras perder el tiempo simplemente por 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 perderlo o sea sabiendo que no te no te va no te va a a beneficiar ¿no? en lugar de tocar grama quieres vandalizar los proyectos Wikimedia y me sorprende la pérdida de tiempo en lugar de de ayudar a la enciclopedia la quieres es destruir por simple mero capricho tuyo creo que yo creo que recordaría más esas actividades en las cuales se ha sufrido bastante revirtiendo y bloqueando Richard fíjate Carlos comentó algo aparentemente no los tienen mucha estima los no colaboradores o los no contribuyentes que me imagino es el público en general al ser miembros de wiki claro hay como una expectativa quizás de la sociedad en general y ustedes quizás en algún momento toman un rol público público en tanto y en cuanto los ve la sociedad cómo es esa relación cómo ha sido los ven como unos nerds los ven como unos mentirosos los ven como periodistas cómo es más o menos esa relación la relación nosotros estamos trabajando ahorita es con wiki viajes ya estamos enfocados en wiki viajes como dijo Carlos es una guía de viajes libres se enfoca más que todo en el turismo y todo lo que conlleva eso la relación ha sido buena ha tenido aceptación pero la gente cuando les mencionamos sobre wikipedia que es lo que más la gente puede conocer entonces la gente no conoce o sea no sabe pues dice no yo no sé qué es eso entonces aquí ha sido como colonizar por así decirlo y la aceptación ha sido buena la aceptación ha sido buena nos han colaborado incluso hay varias alianzas porque no hay o son pocas pues las las personas o los grupos que trabajan con eso y que lo hacen sin ningún interés monetario pues y cómo es cuando o sea una vez que estas personas logran la salvación de Carlos y Carlos los toman en estima y se vuelven voluntarios cómo es ese grupo de voluntarios que tienen hoy en día o sea más o menos cuáles son las características son jóvenes no son tan jóvenes como yo son todos de Mérida son del resto del país hay gente venezolana que ha emigrado o no dentro de esta comunidad de voluntarios son todos técnicos cuéntanos un poco cómo es esa comunidad bueno nosotros como Wikimedia Smart Project tenemos miembros a nivel mundial o sea tenemos en Venezuela España en Perú creo que en Chile o sea tenemos comunidad en varias partes en varias regiones y son todos todos son colaboradores son atentos pendientes a las necesidades que el grupo del grupo necesita hay un grupo bueno que se encarga de la parte de las redes de la comunicación o sea estamos como quien dice en pañales porque lo que tenemos son tres años que comenzamos como reconocidos por parte de la fundación pero tenemos un buen grupo de trabajo cuando mencionas la fundación te refieres a Wikimedia ¿no? a Wikimedia sí ok perfecto Carlos ya Richa más o menos daba como algunas recomendaciones ¿qué recomendarías tú Carlos? a José Luis día uno que tiene cero ediciones para que quizás no sea tan traumático y no salga despavorido corriendo y sienta que sí se le está haciendo caso a las contribuciones que está haciendo como porque Richa nos decía bueno toma fotos tuve fotos a Wikicommon y es más más sencillo ¿qué recomendarías tú Carlos? mira José Luis principalmente yo recomendaría uno siempre siempre hacer contribuciones menores ¿a qué me refiero yo con contribuciones menores? este me refiero a que bueno por lo menos una corrección de ortografía un arreglo de párrafo cosas así correcciones menores que te que te permitan pues este contribuir de alguna manera subir fotografías también por lo menos este por lo menos el mural que se hizo de tapitas este no sé si si conoces ese hecho aquí en Venezuela que también hubo réplica en otro en otro país y bueno en otros estados de Venezuela ese tipo de cosas también puede puede servir bien para subirlas a como este ya cuando tienes una cierta un cierto tipo de experiencia tú puedes ya comenzar a crear artículos pero siempre es recomendable uno hacer contribuciones menores y dos siempre tener la guía el y la guía de alguien que ya tenga ya este bastante tiempo en el movimiento para que te pueda como que nutrir aportar y darte el conocimiento necesario para que tú puedas pues este ser igual o incluso mejor que el voluntario o voluntaria que te apoyó creo que esas serían mis dos recomendaciones siempre tener a alguien al lado que te permita prosperar y hacer contribuciones menores ya cuando tú dices mira ya ya yo quiero contribuir con un artículo en Wikipedia o en algún proyecto Wikimedia ya tengas esa experiencia por lo menos por darte un ejemplo fíjate yo tengo 14 años en los proyectos Wikimedia y sea hasta ahorita 2013 que estoy creando más artículos que en mis tiempos pasados para darte como un ejemplo de cuánto tiempo yo esperé para yo decir mira voy a empezar a crear artículos así como tal y por supuesto que una recomendación es no crees un artículo de cero sino que en lugar de eso busques traducir artículos porque ya los artículos prácticamente tienen su referencia y todo y ha sido generalmente aceptado en los proyectos Wikimedia entonces pues lo único que tienes que hacer es traducir del inglés al español o del alemán al español o cualquier otro idioma al español entonces siempre es como que uno hacer contribuciones menores y dos si quieres crear artículos pues consideras la idea de traducirlos en lugar de crearlos de hacer fíjense algo aquí tenemos una pregunta de parte de nuestro equipo nos acompañan en estudio la profesora Carolina Fernández en producción que es directora del Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet está aquí supervisando que su plata se gasta bien y está también Francisco que nos acompaña en el sonido pero Francisco además de sonidista es fotógrafo y nos pregunta si él puede por ejemplo editar la entrada en Wikipedia del Estado Carabobo y subir sus fotos la que él ha tomado y ponerlas allí a la exposición del público ¿eso es posible? sí y sí si tú puedes editarle la entradilla del Estado Carabobo siempre y cuando como dije al principio haya referencias para no entrar en el conflicto de la pizza con piña ni el hígado del cebolla o no y dos sí tú puedes subir tus propias fotografías y estas pueden ser usadas por cualquier tipo de voluntarios o incluso por Timmy y bueno esa fotografía no solamente ojo él dice editarlo solamente para subir fotos o sea él no va a cambiar nada de texto él quiere subir su foto porque él toma una foto bonita del atardecer y la quiere subir no como quizás no a Wikicommons como recomendaba Richard sino que aparezca en esa entrada del Estado Carabobo mira en ese tipo de cosas tiene que ser una foto pues bastante como que representativa del Estado por lo menos si es una puesta de sol nada más así como tal no es conveniente pero si por lo menos es un edificio muy histórico y por lo menos la última foto que hubo fue la de 2004 2004 por darte un ejemplo ahí sí tú puedes por lo menos reemplazar la foto una foto antigua por una nueva ¿y si esta foto tiene marca de agua? te lo voy complicando ¿dices la foto del nuevo fotógrafo? claro la que quiere subir nuestro amigo Francisco él quiere que esta foto abajo diga tomada en marca de agua por Francisco Terán no eso no es posible o sea precisamente por eso y yo creo que que en esto ya ya Clicis es materia de expertos la famosísima Creative Commons este yo creo que esto impide prácticamente el hecho de de que una foto necesite tener una marca de agua ¿no? y este no quedaría muy bien este que en una foto pues aparezca ahí abajo el nombre del fotógrafo este porque entonces eso lidera indirectamente a indicar de que Wikipedia promociona o paga la subida de fotografías cuando no es el caso muy buena respuesta saludos a nuestros amigos de Creative Commons por supuesto que sí Richard si Francisco no la puede subir a Wiki porque Carlos lo borra no le da permiso ¿qué gana con subirla a Wiki Commons? o sea una vez que esta foto está allí y Francisco suma su primera edición ¿qué va a pasar con esa foto? ¿quién la puede usar? ¿dónde va a aparecer? claro al subirla a Wiki Commons además de estar contribuyendo ahí también te da la opción de los derechos de autor tú seleccionas el tipo de licencia que quieres y también está la opción de la metadata al tú llenar la metadata de manera correcta los mismos proyectos de Wikimedia pueden utilizar tu foto y cualquier persona que busque ejemplo en Google entrada con atardecer se me olvidó la ciudad que me mencionaron ahorita disculpen la entrada al atardecer le puede salir en las en las búsquedas incluso Google siempre toma de principales referencias lo que consigue en los servidores de Wikimedia entonces puedes tener bastante visibilidad de las fotos que tomes si está correctamente llenada la metadata bueno aquí tenemos a Francisco tomando apuntes y seguramente pronto verán a un Francisco Terán subiendo fotos a Wikicomod muchachos se nos acaba el tiempo quisiera cerrar con una despedida de cada uno y dentro de esa despedida cuáles serían para tener un poco cierre esas recomendaciones que le darían de seguridad a las personas que se van a empezar ese José Luis día uno como voluntario en los proyectos Wiki Small Project ya ahora no tanto como colectividad sino para él para ese José Luis día uno que le recomiendan de seguridad en sus palabras de cierre y vamos a empezar con Carlos bueno este quería comentarte que que principalmente que que bueno no es que yo despiadadamente voy a borrar fotografías bueno ni siquiera tengo la habilidad al menos en comas pero siempre siempre el detalle de que la fotografía se puede reutilizar y se puede hacer un derivado entonces no necesariamente se tiene que borrar la foto para como que cerrar ese tema y dos era un chiste Carlos era un chiste no pero es que hay que aclarar porque entonces después después uno después uno queda como que wow no el malvado Galahad ha borrado como que Carlos come pizza con piña diga verdad tú comes pizza con piña exacto entonces ajá y bueno y mis recomendaciones como tal pues desde ya muchísimos años de antigüedad lo primero es cuando vayas a crear una cuenta en los proyectos Wikimedia no utilices tu nombre real ¿por qué? porque si te vuelves una persona muy notoria en el movimiento Wikimedia esto puede ser utilizado para para los atacantes para crear cuentas en tu falso nombre usarlo para vandalismo incluso pues acosarte fuera de los proyectos Wikimedia la seguridad la seguridad en los proyectos Wikimedia depende prácticamente de tu interés en mantener esa seguridad esa sería mi primera recomendación ¿recomiendas que sea secreto? o sea yo no lo digo públicamente cuál es mi usuario así trata de usar no solamente en los proyectos Wikimedia sino en cualquier plataforma que requiera un usuario usa un seudónimo en lugar de usar tu nombre real para representarte como tal mi segunda recomendación sería tener contraseñas largas contraseñas largas y fuertes claro está y pues también tener una autentificación en dos partes creo que esas serían mis tres recomendaciones así como tal de protegerte no solamente en los proyectos Wikimedia sino en todo en todo aquello que requiera una cuenta y por supuesto mantener tu información limitada o sea no es que de buenas a primeras vas a revelar desde el día uno que José Luis nació y ciertamente si no lo harías si no lo harías ahorita tú hablando con nosotros yo creo enormemente que no lo harías en internet claro quizás tener esa lógica de que lo que no digan una fiesta no lo digan internet algo así exacto o sea tratar de mantener la información al límite y no revelar más allá de lo que realmente te perjudique y pues por supuesto es decir esta información puede perjudicar en el futuro si es así no la publico y si es así y si no me perjudica pues entonces si la puedo revelar ¿qué recomendarías tú Richard a esos nuevos usuarios día uno sobre todo como desde el punto de vista como bien dijo Carlos en generar quizás su seguridad en cualquier proyecto digital que se una o bueno quizás especialmente dentro de los proyectos de la fundación Wikimedia bueno mi recomendación es la información personal siempre al mínimo incluso hay una característica que yo siempre la he mencionado con Carlos que es buena porque es buena de la fundación porque mantiene tu información personal estrictamente privada nosotros cuando hacemos las investigaciones para nuestros proyectos yo siempre he comentado con Carlos que sería bueno saber la data de las personas ubicadas en Venezuela o sea segmentarlas para saber cuáles son las mujeres cuáles son los hombres y ni siquiera Carlos que tiene años tiene un nivel de acceso más alto que el mío él puede acceder a esa información él dice que es imposible nada más puede ver es la IP con la IP ubicamos que están en Venezuela y hasta ahí o sea ¿por qué le digo yo a él para ver eso? porque esa información nos sirve para nosotros hacerlo involucrar a más personas y hacer contenido referente a esa persona a los talleres pero hay que mantener la información personal al mínimo lo que tú no quieras que la gente sepa pues no lo no lo pongas y con una parte también respecto a las fotos en Commons tratar de no subir nada personal porque eso tiene acceso todo el mundo entonces subir cosas de interés general nada más esas serían mis recomendaciones es muy buena esa última que comentas porque personalmente yo soy usuario creo que nivel super sayajin o algo así de la comunidad que mantiene Google Maps ¿no? que alimenta de alguna forma todas las fotos y todo este tema de Google Maps y de verdad la gente tiene una tendencia como tomarse fotos cuando están de turistas y subirlas a la plataforma entonces tú quieres ver una foto de restaurante de comida mexicana en Valencia y ves fotos de gente tomando en el restaurante de comida mexicana no del restaurante en sí mismo y es como raro de verdad yo no entiendo por qué hacen esto no sé si es un tema en Google Maps no está lo que tú quieres ver realmente y es como una violación de privacidad porque además tú vas a ver en esta foto es muy difícil que salga solamente yo va a salir la gente de atrás mío yo voy a ver entonces quién esta vez sería tomando en el café de comida mexicana en Valencia y hay todo un tema ahí que la gente como que no procesa ¿no? Exacto bueno esto fue todo muchachos muchísimas gracias a Carlos Mora a Richard Valera ellos son parte de la junta directiva o del comité directivo de Wikimedia Small Project una gente que está echándole pichón para colaborar y digitalizar el conocimiento libre como nos decía Richard al comienzo del programa este fue el episodio con respecto a la seguridad digital en comunidades digitales esta segunda temporada del podcast apaga y vuelve a encender les recuerdo que llegamos a ustedes gracias al Centro Latinoamericano de Investigaciones sobre Internet que los consiguen en redes sociales como ChrisInternet C-L-I-S Internet tienen su página web chrisi.org y a nosotros nos consiguen en todas las plataformas de podcast y en redes sociales como apaga y vuelve a encender Carlos nos dirigimos las redes sociales de Wikimedia si es Project si la gente se quiere unir ¿cómo hacen? bueno en Twitter o ahora llamada EPS somos WMSPUG y bueno y en Facebook e Instagram simplemente Wikimedia SP y nada y pues siempre siempre estamos presentes en los proyectos Wikimedia simplemente creo que con decir Wikimedia ya el movimiento Wikimedia ya sabe quiénes somos ¿no? y y nada este y bueno cualquier cosa pues siempre está el contacto principal que es hello arroba wikisp.org que pueden comunicarse con el equipo y recibir un amable mensaje de asistencia en cualquier tipo de relacionado al movimiento Wikimedia estaban como escasos de vocales ustedes les faltó como vocales el usuario pero buenísimo queda allí muchas gracias Richard nuevamente muchas gracias Carlos y bueno seguimos conversando hasta luego gracias